Un rostro desolador, taludes erosionados, muros en el aire, viviendas en riesgo. En La Pampa, los vecinos saben lo que es vivir junto y frente al peligro, al filo de la quebrada. Ya abajo ya está comido. Y ante la impotencia de no poder frenar un proceso progresivo, el sector es uno de los puntos críticos afectados por la problemática del río Monjas. La ladera del conjunto donde habita Mayra, desde sus inicios sufrió el golpe de las aguas. Los derrumbes fueron inevitables. Nosotros tenemos ya 12 años desde que venimos y vivimos en terrible concierto porque cualquier rato por el río, por todo, eso acabó. Bueno, es un riesgo. En la parte del fondo había una cancha de fútbol, todo eso ya se fue. Entonces, eso ha ido calcomiendo. Cuando hay lluvia y el río crece, el miedo se apodera de los vecinos de La Pampa. No es para menos. La fuerza del caudal es su principal amenaza. Este río, cuando llueve, es terrible. Se va llevando un poco de casa, se va llevando, en definitiva, puentes y todo, y sin embargo no se ha hecho nada. No consideran justo que su vida se vea alterada por el constante riesgo. Siempre estamos pensando en que nos vamos a hundir, ¿no? El municipio declaró como patrimonio las quebradas, pero realmente no han hecho nada por proteger. Ellos permitieron construir estos conjuntos al filo de la ladera. El río ha causado estragos incluso a la infraestructura pública, como este puente carrozable. Hace unos 12 años se fue el puente de acá abajo y volvieron a reconstruirle. ¿Por qué? Porque el río socavó los cimientos y se llevó el anterior puente. Ahora, últimamente, a este nuevo puente le tuvieron que hacer unos trabajos para que pueda el río, digamos, no chocar con las bases porque también estaba en peligro de irse. Por ello, los moradores demandan medidas que den soluciones permanentes, que los libren del peligro y posibles desgracias. Tienen que encauzar el río a través de construir gaviones o muros laterales. Habitan junto a un vecino que los amenaza, que les quita el sueño y al que necesitan poner un freno para que no les arrebate sus bienes ni sus vidas.